Ok, entonces, ahora en este caso, ya llegaron los datos al servidor, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente, al lado del servidor, o sea, aquí en mi archivo ADDPHP, voy a llamar mis archivos de acceso, ¿listo? Entonces, los archivos de acceso, inicialmente son, requiri, ¿listo? Que aquí requiero, entonces, inicialmente, class, dado mysql, ¿listo? Y datos, que son los que me van a permitir a mí acceder a la base de datos. Luego, voy a necesitar al dado de producto, y por último, voy a necesitar al veo, ¿listo? De producto, ¿listo? Esos serían los datos que yo necesitaría. Ahora, ¿qué hago? Una vez que ya tengo los datos de acceso, que ya son la respuesta que me está dando el servidor acá, ¿listo? Voy a crear ahora lo siguiente, miren. Entonces, le digo acá, una instancia de producto dado, que es igual a new, producto dado. O, es proveedor, no, producto. Producto dado. ¿Listo? Y dentro de esto, ahora miremos acá, que yo tengo, ¿listo? ADD, producto. ¿Listo? Ya lo tengo acá, entonces le digo clic. Y aquí, pues, ¿qué le voy a enviar yo? Un, Un, unos datos locales, ¿listo? Local. Que en este caso, local ya está instanciado como una clase. ¿Listo? Entonces, ya quito este pedacito de acá, ¿listo? Y esto de acá. Ok. Ahora, me voy a ADD, ¿listo? Y en este caso, entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Construir mi sentencia SQL. Entonces, SQL va a ser igual a insert into producto, ¿cierto? ¿Qué datos le voy a enviar yo? Entonces, basado en la base de datos, ¿listo? Basado en la base de datos, yo empiezo a mirar acá, ¿qué atributos le voy a enviar? ¿El ID se lo voy a enviar yo? No, ¿cierto? Pero como está autoincrementando, no hay problema. No es necesario que yo se lo asigne. Listo. Nombre, sí se lo voy a enviar. Coma. ¿Quién más? Cantidad. Coma. Precio. Coma. Precio. FK. Categoría. Coma. Descripción. Coma. Foto. Vamos a mirar que aquí está el truco con esta foto. ¿Listo? Obviamente, la foto no la tengo. ¿Sí? Pero esta foto le voy a decir, guárdela. ¿Sí? Guárdeme una foto de un tiempo de ahorita. ¿Sí? De un tiempo en este momento. Con eso, cuando yo suba la foto, ¿Sí? Cuando yo suba la foto, él me va a responder, mire, yo pude almacenar los datos ahorita. Y le respondo también con el tiempo que lo guardó. Ese tiempo, cuando yo después le diga a cargar foto, le digo al servidor, mire, tengo esta variable de correlación, con este dato vaya y actualice ¿quién? a la foto. Con este tiempo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a decir. Entonces, vamos a ver cómo lo hago aquí. Values. Punto y coma. Entonces, nombre de qué tipo es. Bueno, no sabemos. ¿Cierto? Entonces, nombre. ¿Listo? Cantidad. ¿Listo? Precio. Categoría. Descripción. Y por último, foto. ¿Listo? Ok. Ya tengo mi sentencia acá. Ahora, necesito el conector. Entonces, ponet es igual a, déjame un segundo. Entonces, creamos la instancia de la base de datos. Primero. Le digo aquí, base de datos es igual a new. Conectar. ¿Listo? Que es la base de datos del archivo que nosotros tenemos. Ahora sí. Base de datos. Get mysqli. ¿Listo? En base a eso, ahora creamos la variable stateven. Y le digo aquí, prepare. ¿Listo? Prepare aquí en a sql. ¿Listo? Ya tengo mis datos ahí. Ya tengo mi sentencia preparada, por lo menos. ¿Listo? Ahora, recordemos nosotros que ya nos envía estos criterios. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer de dos formas aquí. ¿Listo? Decirle lo siguiente. Ya con los datos. Categoría, nombre. Yo puedo decir lo siguiente. Voy a colocar aquí esto en documentación. ¿Listo? Voy a hacerlo de dos formas. Una forma un poco corta. O la forma larga y segura. Ya queda al gusto del cliente. La forma corta, es que ejemplo, yo le digo aquí, miren. Defino cat, que va a ser igual a lo que está en el array. ¿Y qué está en el array? Esto. Pero recordemos que eso ya está en un formato de JSON. Entonces, yo le digo aquí, array. ¿Listo? Cat. ¿Listo? Entonces, aquí sería nombre, precio, listo, precio, cantidad y descripción. ¿Listo? Y miren lo que va a decir aquí. Foto. ¿Listo? Y foto es igual a time. ¿Listo? A una función tiempo. ¿Listo? Y se acuerdan nosotros que le habíamos dicho cójame ese tiempo y cifrelo. ¿Listo? Y ese tiempo es el que yo voy a guardar en la base de datos. Ahora, esta es la forma corta. ¿Listo? Bueno, aquí me faltaría colocarle los nombres correctos. Entonces, nombre, precio, precio, cantidad y descripción. ¿Listo? Esa es una forma. ¿Listo? No estoy diciendo que esté bien, pero es una forma corta, rápida de poderlo trabajar. La otra forma, que es un poquito más demorada, ¿Listo? Es porque tengo que meter unas instancias de código. Y ese ejemplo, producto veo. Producto veo es igual a new producto ¿Listo? ¿Y qué pasa? Que aquí me toca instanciar ahora los elementos. Entonces, set categoría y aquí le mando. Ejemplo, cat le mando a cat. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora, aquí me tocaría llamar aquí. Producto get categoría. ¿Sí? Esa es la diferencia. Aquí lo estoy mandando de una. ¿Sí? Aquí ya lo estoy enviando por un objeto específico que es qué? Producto. ¿Sí? Si yo quisiera, ejemplo, mandar también nombre, entonces, ¿qué me tocaría? Set nombre. ¿Cierto? Aquí hay de qué? Categoría nombre y aquí abajo que me tocaría decirle producto get nombre. ¿Sí? Por eso es un poquito más demorado porque me toca ir colocando todas las líneas de code. ¿Listo? En este caso, antes de continuar, quiero verificar que esta función, valga la redundancia, funcione adecuadamente a lo que quiero. Yo le digo clic. Voy a crear un archivo por aquí. Localcito, ejemplo, aquí en index.php Sistema de información y ejemplo php hecho y que me imprima ese archivo. Listo. Ejecútelo. Listo. Y vea que ese es el código que él me estaría guardando. Listo. Ese sería el código que él me estaría guardando en la base de datos por el momento. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar cómo almaceno estos datos. Listo. Bueno. entonces continúo yo aquí al lado del servidor en mi controlador. Listo. Producto. Ok. Se vamos a producto y aquí está. Entonces, una vez que ya tengo esto, listo, ahora voy a, se acuerdan que aquí colocamos los símbolos de pregunta. vamos a colocar ahora nuestros criterios. Entonces es SMTP BIM PARAMENT ¿Cierto? Entonces, miremos de acuerdo a la base de datos. Entonces, describe producto. Entonces, nombre, bar chart, cantidad, in, precio, double, categoría, in, descripción, bar chart y foto, bar chart. Entonces, basado en eso. Entonces, nombre, extreme, cantidad, int, precio, double, ¿Cierto? Categoría, in, descripción, tal, in, foto, tal. ¿Listo? Y a continuación, ¿Ahora qué hago? Publico las variables que estoy trabajando. Entonces, la primera es nombre, ¿No? coma, entonces, nombre, la segunda es categoría, entonces, cat, coma, precio, que es precio, coma, eh, ¿Cuál seguiría? Ah, pero es que esta es cantidad, aquí me quedó mal, es cantidad, precio, aquí sí es cat, de categoría, coma, 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 dex, y por último, foto, que sería, foto, ¿Listo? Ahora, ¿Qué hacemos? Entonces, ese resultado, resultado, que resultado, es un array, ¿Listo? ¿Y qué le decimos ahora? Entonces, si el resultado es óptimo, entonces, en la posición, en la posición, suces, dígale que esto fue, ¿Qué? Ok, ¿Listo? Y, dijimos que le íbamos a enviar a quién, a la foto, ¿Se acuerdan? Control-C, foto, ¿Es igual a quién? A foto, ¿Listo? Si no, ¿Qué diga? Si no, pues diga no, no me permite almacenar, Por último, ¿Qué? Cerramos conexiones, ¿Cierto? SMTP, Close, y aquí, Connect, ¿Listo? Y, por último, y no menos importante, entonces, aquí, ¿Qué haga? Que haga, hecho, JSON, encode de, de resultados, ¿Listo? Y que me imprima los datos, vamos a mirar, que funciona, este aquí, entonces, abrimos aquí, nuestro señor, ¿Listo? Miramos acá, la consola, y le digo, bueno, aquí ya nos generó, un errorcito, vamos a mirar, ¿Qué es? Un define variable, SMTP, que no está creado, vamos a mirar, ¿Qué fue lo que no creó? ¿Listo? Variable Connect, ¿Sí? Venme aquí, aquí me quedó mal, SMTP, y era, TP, ¿Sí? Ya que el sistema me lo va diciendo, aquí también me quedó mal, SMTP, esto nuevamente, Clear, Listo, Device, entonces, error, en class, DES, ¿Sí? Está buscando DES, en la variable DES, vamos a mirar, qué pasó con esa variable DES, ¿Sí ven? Entonces, DES no está llegando, no, es, DES, mira, no con la C, entonces, ¿Sí ven a qué me lo va diciendo? Y dice, ah, mire, error en la variable DES, ahí lo dijo, entonces uno dice, ah, fue que aquí nos quedó, mal, listo, ok, volvemos otra vez, ¿Listo? ¿SUCES? No, pero bueno, ese no significa que ya, trató de insertarlo, pero, algo en la sentencia SQL, nos tiene, todos los datos deben ser, enviados o algo así, listo, entonces vamos a mirar, cuál sería el error, cantidad, listo, vamos a hacerle otra cosa, entonces, aquí, miremos, insert into producto, insert into producto, nombre, nombre, cantidad, precio, precio, categoría, puede ser el error de la C mayúscula, categoría, listo, DES, 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 y, foto, 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 ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cantidad, doble, cantidad, descripción, descripción, listo, clear nuevamente, listo, suces, no, hagamos una versión aquí en la base de datos, select asterisco, front, producto, me faltó la P, listo, miren que si lo está guardando, listo, debe ser que hay alguno que es, ah, vean, nombre, nombre ya lo estaba guardando, cambiémosle el nombre, a ver, entonces, nombre, ejemplo, mueble, entonces, es un mueble que, armario cocina, armario, frente, vean, bien, ya me respondió, suces, ok, y miren que además de eso, ya me dijo que me manda una, una foto, me manda unos datos, unos datos, contra ese criterio, yo me voy a tener que confrontar, ahora, al lado del servidor, entonces, cierro esto aquí, entonces, vengo acá, listo, entonces, yo ahora le digo, miren, if, listo, si respuesta, punto, suces, es igual, igual a, ok, es que va a ser, aquí sería, else, else, error, un primer error, cierto, pero si funcionó, hágame un favor, vaya a cargar foto, listo, y, hágame un favor, usted va a enviar, un atributo, cual, foto, que va a ser igual a, a quién, a foto, que es la foto, que está llegando, listo, entonces, acá, que tenemos nosotros, punto y coma, foto, tenemos una variable aquí local, y, tis.foto, va a ser igual a quién, tis.naver, navar parámetros, punto, get, entre paréntesis, foto, listo, que podemos nosotros, de pronto, hacer aquí un poquito, ejemplo, nosotros tenemos, add photo, listo, y ejemplo, por aquí, colocarle una, y un ítem, para mirar, si realmente, está llegando la foto, el código de la foto, es, y aquí, ¿qué le digo? foto, listo, entonces, servicios, listo, listo, veanlo, aquí, ya me lo envió, listo, ahí, ya sabemos, que está almacenando datos, en la base de datos, listo, vean, listo, y que este código, siempre va a ser, único, siempre va a ser único, y este código, después tendremos que, modificarlo, listo, ahora, vamos a preparar, es la opción, de qué debo yo, activar, para trabajar, mi cámara, listo, pero eso lo vamos a ver, en el siguiente video, les habló, su amigo y servidor, Luis Eduardo Álvarez, hasta la próxima, hasta la próxima,